Para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte... El amor no necesita de caderas Si el corazón es quien decide quien quiere Si tú y yo somos felices estando juntos ¿Qué podemos sentir? Es un amor de verdad Si necesitas la firma de un papel Cuando ama el corazón No se necesita más Porque yo sé que él es mío y yo soy de él Y es que el amor no se siente Y es una firma de un papel No es garantía que diga Que será para siempre Cuántos amores rotos Los encuentran por ahí Se juraron de amor eterno Y no pudieron ser felices Sin embargo tú y yo Aquí estamos todavía Cuántos amores rotos Los encuentran por ahí Se juraron de amor eterno Y no pudieron ser felices Y no pudieron ser felices Los sentimientos del alma Son los que amarran el corazón No necesitan el corazón No necesitan un papel Que digan que nos queremos Un papel no es sinónimo de amor Para que sepan Es el sentimiento Los sentimientos del alma Son los que amarran el corazón Son los que amarran el corazón No necesitan un papel Que digan que nos queremos Ah, 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 ah Tú y yo Para siempre Yo sé que él es mío Sin firmar ese papel Si tú y yo no queremos Si él es mío Si él es mío Yo soy de él también Yo sé que él es mío Sin firmar ese papel Si yo no queremos Que papel y que papel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para quererte yo no necesito Papel firmado Para quererte yo no necesito Tu corazón Y tú lo sabes Eso pa' qué Pa' qué Ay, ay, ay Para quererte yo no necesito Papel firmado Para quererte yo no necesito Tu corazón Ay, ay, ay Para quererte yo no necesito Papel firmado Para quererte yo no necesito Tu corazón Para quererte yo no necesito Te dije que no Para quererte yo no necesito Nada de eso Y tú lo sabes Para quererte yo no necesito Para quererte yo no necesito No, no necesito Para quererte yo no necesito Papel firmado Que no, que no, que no, te dije que no Para quererte llorar, para quererte llorar Para quererte yo no necesito un papel filmado Para quererte solo necesito tu corazón Y tu corazón es grande Y tú lo sabes Para quererte yo no necesito un papel filmado Para quererte solo necesito tu corazón